¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Manuel. Buenos días, Connie. Un gusto también hablar con ustedes. Hola, diputado. Juan Manuel y Connie por aquí. Diputado, usted ha tenido un rol... Déjeme linkearlo rápidamente en la conversación con lo que estábamos hablando recién de la reforma de pensiones. Usted ha tenido un rol importante en la discusión y la democracia cristiana. Además, también, de alguna manera, facilitó el que el gobierno pudiese poner sobre la mesa un posible acuerdo o, al menos, un acuerdo tentativo en materia de pensiones. Antes de que entremos a cómo puede alejarse esa posibilidad producto de la agenda valórica a raíz de lo del aborto y la eutanasia, déjeme preguntarle su mirada del estado de la situación de la negociación por la reforma de pensiones. Despejeme la variable aborto, para entender un poco hoy día cuál es el pie en el que está la conversación. Yo creo que de hace un buen rato estamos en una especie de punto muerto, ¿no? Porque está en el Senado, fue aprobada en la Cámara de Diputados en general, sin embargo, no fue aprobada la distribución del 6% adicional. Lo dramático es que en Chile todos estamos de acuerdo en que tiene que aumentar los recursos. El gobierno de la presidenta Bachelet 5 puntos, el gobierno del presidente Piñera 6 puntos, el gobierno del presidente Boric 6 puntos. Pero como no nos ponemos de acuerdo en cuánto va solidaridad y en cuánto van las cuentas individuales, esto lleva más de 10 años sin que se aumente un solo peso por esta vía a las pensiones chilenas y chilenas. Y lo que yo veo hoy día es que estamos de nuevo en un punto muerto toda vez que la derecha quiere imponer sus términos, ¿no? O 6-0, 6 para capitalización individual, 0 para solidaridad o nada, ¿no? Y esto es muy parecido a la actitud que tuvo la izquierda en el gobierno del presidente Piñera. O sea, en el gobierno del presidente Piñera fue la izquierda la que bloqueó el proyecto de pensiones que presentó el presidente Piñera en su momento. Y en el gobierno del presidente Boric lo que está haciendo la derecha es bloqueando el proyecto de pensiones del presidente Boric. Y esto, ¿quién paga finalmente la cuenta? La pagan los ciudadanos. Porque aquí es legítimo que alguien piense que tiene que ser todo para solidaridad. Es legítimo que alguien piense que tiene que ser todo para cuentas individuales. Eso es propio de la democracia. Podemos tener distintos puntos de vista. Lo que no puede ser es que no nos pongamos de acuerdo en algo intermedio dado que ninguna de las dos cosas tiene mayoría para imponerse. Ahora, lo que describíamos recién, diputado, es que aparentemente la conversación en el Senado sí se estarían llegando a algunos puntos y la ministra Jara ayer fue bastante optimista cuando dijo que esperaba tener en las próximas semanas un borrador de acuerdo. Me alegro. Me alegro que esto que hasta dos o tres días no parecía posible, hoy día se vea una luz de esperanza, pero la verdad esto ha costado mucho que avance, ha costado mucho porque ha habido bastante bloqueo y yo espero que se pueda producir este acuerdo en el Senado y que después vuelvo a la cámara para que ratifiquemos el acuerdo. Ahora, usted efectivamente es, y aquí apelo a su calidad de presidente de la democracia cristiana, de los que cree que producto de los anuncios hechos por el gobierno de envío de proyectos, que aunque no tengan los votos, se van a enviar igual para avanzar en el aborto legal y eventualmente también en la eutanasia, ¿eso va a afectar los propios acuerdos a los que está intentando llegar al gobierno en estos otros temas como pensiones y pacto fiscal? Por el lado nuestro no, por el lado nuestro nosotros vamos a votar cada uno de los proyectos en su mérito, vamos a seguir trabajando por producir acuerdos, no solo en esta materia de impacto fiscal, también en avanzar para ir terminando con la lista de espera, también en los temas de educación para resolver el problema que tienen los SLEP hoy día en distintos lugares de Chile, también en toda la agenda de seguridad, nosotros necesitamos acuerdos para avanzar, por el lado nuestro no, pero queda claro con parlamentarios que salieron de la sala y el clima que se generó, que al menos alguno de los sectores de la derecha estos anuncios, y digo esto porque lo vinculo con el CAE, después quiero hablar de eso, pero estos anuncios que empiezan un poco el ambiente y el deber de un presidente, el deber de un presidente no es solo hacer buenos discursos, que los hace, es un buen orador, les pone bien sus ideas, sino que también hacer un buen gobierno, y para hacer un buen gobierno las cosas tienen que resultar, los presupuestos se tienen que ejecutar, y los acuerdos tienen que producirse, entonces cuando se tensiona el ambiente con proyectos como aborto y como el CAE, es legítimo que un gobierno los plantee, pero llama la atención que el gobierno hace solo el anuncio para su sector más duro en los dos temas, no explica los detalles y dice que va a ser en cinco meses más, si va a ser en cinco meses más, ¿cuál es el sentido de tensionar el ambiente ahora? A nosotros no nos afecta ello porque separamos un punto de otro, ¿no? Pero a mí no me queda claro, diputado, perdón, no me queda claro que todos en su partido lo hayan separado, porque desde ese mismo día aparecieron algunos parlamentarios democráticos cristianos diciendo que el presidente había acabado de terminar su administración, que podía venirse un rechazo de las reformas del gobierno producto de este anuncio, etcétera. ¿Usted puede garantizar que ningún democrático cristiano va a votar en contra de las pensiones porque en cinco meses más viene un proyecto de aborto? Sí, no, eso no va a pasar, nosotros vamos a votar en su mérito en cada una de las áreas, esto ya lo se ha planteado en el Senado, ayer tuvimos reunión de mesa directiva, hoy día nos vamos a reunir las dos bancadas, y por supuesto que nos llama la atención esta manera de gobernar, de cuando se quiere hablar a su sector más duro, se plantea solo el titular, solo el titular del tema estamos hablando, cae y abortos, después del gobierno saliendo a retroceder, mire la razón cae, mire, no, en realidad no estamos hablando con donación, sino que de solución, no, mire, es que en realidad, y la verdad, solo el titular para hablarle a su sector más duro, dejando el proyecto específico para varios meses más adelante, generando ahí una tensión innecesaria. Bueno, el presidente sabe por qué hace las cosas, el presidente de la república está en su derecho, nosotros solo constatamos que eso no ayuda, y que el deber de un gobierno o de un presidente no es solo hacer buenos discursos, sino que también hacer un buen gobierno, y esto no ayuda. Ya, ahora en esta lógica del gobierno anunciando un proyecto de esta naturaleza, ustedes, ¿qué lectura hicieron en clave política? ¿Que el gobierno quiso hablarle a ese 30% del electorado que respalda al mandatario, o más bien el gobierno quiso sacar el pizarrón a la oposición? ¿O ambas? Lo primero, lo primero porque se junta con lo del CAE, pareciera ser una estrategia, ¿no? Recordemos lo del CAE, todas las... Contatemos que tanto el CAE como la ley de abortos está en el programa del presidente Boyd, desde ese punto de vista, no sorpresa para nadie que lo plantee, pero contatemos también que ninguno de los dos, el gobierno va a tener los votos en el parlamento, y particularmente además en el CAE, todos los aspectos dicen que es inviable lo que se propone en el programa. Sin embargo, lo anuncian igual. Sin embargo, lo anuncian igual... Perdón, tengo una duda, perdón diputado, ¿quién es lo que anuncian igual? Porque el presidente no anunció en esta cuenta pública una condonación universal del CAE. No, 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 no estoy hablando del gobierno, no del discurso, pero dos semanas antes, los propios ministros anunciaban, no, mire, vamos a ejercer lo que está en el programa respecto a la condonación del CAE. los ministros, perdón diputado, los ministros, yo no escuché a ningún ministro decir eso, yo lo único que escuché, a la única ministra que escuché entregar información al respecto, fue la ministra Vallejo decir que, decidió proponer una solución para los deudores del CAE, que fuera progresiva y autocontenida, pero no una condonación universal, en ninguna parte escuchó a un ministro decir que en estas últimas dos semanas que iba a haber una condonación universal para cumplir el programa de gobierno, lo que sí, que parlamentarios del Frente Amplio le exigían al gobierno darle cumplimiento al programa, Juan Manuel, lo que hace el gobierno es empezar a dar explicaciones después de poner el tema, porque lo que hace el gobierno, tanto en materia del CAE, como en materia de aborto, es plantear el tema en general, sin los detalles, y después entonces sale la ministra a precisar, entonces más bien responde a una estrategia, a una estrategia que está bien, mire, sabe que le están hablando a su sector, pero lo que genera, lo que genera finalmente, es que altera los ambientes para poder producir acuerdos, y volvamos a lo central, la chilena y chileno, lo que más le importa hoy día, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con resolver los problemas de la reforma de pensiones, tiene que ver con resolver los temas de salud y de educación, y por supuesto, volver a tener una agenda de crecimiento económico, todas cosas que requieren acuerdos para avanzar. Y ahora en esa clave que yo le decía política, de que el gobierno le hable ese 30%, y en el entendido de que el aborto no va a contar con los votos, al menos en este congreso, y lo que le queda de mandato, ¿por qué se convierte, cree usted entonces, en un tema? ¿Por una cuestión de un statement, una especie de declaración de principio, en un margen de debate valórico? ¿Por qué el gobierno genera un conflicto innecesariamente? ¿Por qué si en la práctica se sabe que no están los votos, es como si el gobierno anunció algo que no tiene ni una viabilidad? Punto. Sigamos discutiendo lo importante, porque esto no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué cree usted que se convirtió realmente en un tema de discusión? Quizás por el poco trabajo previo, porque hemos sabido después, por lo que ustedes mismos han ido corteando en cada uno de los medios, los distintos medios, que incluso algunos ministros no sabían de la decisión del presidente, lo que también, nuevamente, los presidentes están en su derecho a hacerlo, pero llama la atención, ¿no? Entonces quizás por eso se convierte en un tema, pero nosotros hemos dicho, mire, ¿sabe que sigamos discutiendo los demás temas sobre esto? Nosotros tenemos una posición, que un punto partida, no estamos a favor del aborto libre, creemos que las tres causales fueron un avance significativo en Chile en esta materia, pero de todas maneras le hemos pedido a nuestra vicepresidenta de la mujer que encabeza internamente toda una discusión y reflexión para prepararse para el proyecto que presente el gobierno en su momento. Pero quizás por qué se plantea en un tema, quizás por lo sorpresivo, que incluso algunos ministros no estaban enterados de que esto iba a ser mencionado en el discurso. Cuando se dice que en la democracia cristiana, conversamos con el presidente de la ADC y diputado Alberto Andurraga, no es de gobierno, pero tampoco es un partido opositor. Pero cuesta un poco, yo sé, dos años después, porque esta es una cuestión que ustedes lo plantearon desde el comienzo, pero cuesta un poco definir dónde quedan parados entonces en el espectro político. ¿Cómo lo definiría usted exactamente? ¿Dónde frente al gobierno? A ver, primero a nivel mundial, si uno separa la línea entre progresistas y conservadores, nosotros nos ubicamos dentro de los progresistas, nacimos para hacer transformaciones sociales. Entonces eso primero, como primera línea divisoria, en esa misma línea constatamos que en el progresismo hay distintas almas, hay una alma más de izquierda, más de extremo izquierda, hay otra alma más socialdemócrata o socialcristiana, y nosotros estamos en la segunda. Respecto al gobierno, algunos nos dicen que nos llamamos oposición constructiva, otros nos llaman colaboración con autonomía, el hecho cierto es que nosotros decidimos que no íbamos a estar dentro del gobierno, eso lo decimos el primer día, aun cuando nos invitaran a ello, que no íbamos a estar porque era la decisión de la ciudadanía, y de la misma forma desde ahí íbamos a colaborar a que las reformas y transformaciones que Chile necesita pudieran contar con nuestros votos y con nuestra mirada, de manera tal de hacerla con seguridad y con crecimiento económico. Bueno, eso es lo que hemos hecho y eso nos da la autonomía para, cuando conversamos con el gobierno, apoyar algunos proyectos, pedir que los cambien otros, partimos hablando de pensiones, todo este proyecto de 3-3 que llega al Senado del gobierno fue algo que nosotros impulsamos desde la Cámara, o todo este primer acuerdo con algunos sectores de la Cámara, y de la misma forma estar en contra de otras cosas que no nos parecen, eso es básicamente nuestra postura respecto al gobierno. ¿Cuánto entonces, y vuelvo a lo que le preguntaba Connie, diputado, después de ese anuncio del día sábado, contamina el haber puesto sobre la mesa este tema? ¿Las conversaciones que ustedes han estado llevando adelante en materia, por ejemplo, de generar algún tipo de pacto para la elección municipal? Es que yo no creo que lo municipal se afecte mucho, porque los liderazgos municipales tienen que ver con su cercanía, con los proyectos para las cunas, quienes hemos sido alcaldes sabemos que los apoyos son mucho más transversales, y que el mejor alcalde o el mejor candidato es el más transversal, yo estuve el fin de semana, por ejemplo, en La Granja con Edita Larcón, una caravana increíble, con gente de distintos sectores de La Granja, y también en distintos sectores políticos, porque es un liderazgo más transversal, lo mismo con Jimena Yamín en Peñalolet, o Gonzalo Bantañán en Alto Fagasta, Roberto Alenzuela de la Floría, en fin, nuestros distintos candidatos y candidatas en distintos lugares de Chile tienen una visión más transversal, y en general la elección de las alcaldías tiene que ver más con ello que con la política contingente. Distinto es para el Parlamento, para el Parlamento y para las elecciones presidenciales, pero esa es la conversación del próximo año. Diputado, siguiendo de ese terreno al terreno electoral, una de las cuentas que se sacaba después de no considerar el impacto que esto pudiese generar para la democracia cristiana, me refiero a los anuncios en materia de aborto y de eutanasia, también podía dar cuenta del poco peso relativo que hoy día tiene efectivamente la democracia cristiana. ¿Usted cómo mira cuando se levanta ese argumento, que la democracia cristiana hoy día ya no es lo que era? Bueno, primero una contratación. Nosotros tenemos menos diputados que antes y la verdad que uno no puede tapar el sol con un dedo y menos senadores que antes. Eso es una contratación. Dicho eso, sigue siendo relevante. En un Parlamento donde el gobierno no tiene mayoría, tiene que construir las mayorías y las tiene que construir con aquellos sectores que están más dispuestos a los acuerdos. Y nosotros hemos sido un sector dispuesto a los acuerdos en las diferentes materias. Entonces, sigo siendo relevante. Distinto a nivel municipal y regional, donde nosotros sí tenemos una presencia bastante más amplia en los distintos lugares de Chile. Y el desafío interno que tenemos nosotros, que es un desafío, es cómo ese espíritu que hay a nivel municipal y regional, donde tenemos amplios apoyos, puede llevarse también a nivel nacional. Ese es el desafío más interno nuestro, cómo hacer ese aprendizaje. Pero el gobierno sabe, o debiera saber, que para construir mayoría necesita la democracia cristiana. Ya, y en esa lógica, ¿cuánto cree el gobierno que lo entiende de la manera en que lo entienden ustedes? Porque es difícil, digamos. Me da la impresión que el gobierno cuando se habla de matemáticas lo entiende, porque todos sabemos sumar y por lo tanto sabe que no tiene los parlamentarios suficientes para aprobar los distintos proyectos. Sin embargo, no tiene necesariamente todos sus equipos el impulso a lograr los acuerdos, sino que muchas veces uno es el impulso a generar la diferencia. Yo diría que los ministros, en general, los ministros que vienen del socialismo democrático tienen más desarrollado la necesidad de lograr acuerdos, la ministra Jara también, que viene del mundo, quizás la excepción de que vienen más desde la izquierda, pero eso es una transición que ha ido haciendo el gobierno de que, bueno, a ratos tiene estas cosas como lo que conversábamos del CAE y del aborto. Diputado, la propuesta del presidente Boric, todavía no la conocemos, ¿no?, pero que se va a presentar en algún momento de aquí a diciembre sobre aborto legal, es avanzar más allá de las tres causales. En el caso de la eutanasia, la realidad es distinta, porque se parte de una cuestión que en Chile hoy no existe y podría ser algún tipo de eutanasia muy acotada a casos muy específicos, como se hizo en su momento con la ley de aborto en tres causales. En ningún caso en ese debate de eutanasia, muerte asistida o como lo queramos denominar, porque tiene además distintas concepciones según cómo se implemente, ¿ustedes están dispuestos a sentarse a conversar? Primero, en ambos temas y en todos los temas, en democracia todos los temas se pueden conversar y por lo tanto creemos que no hay temas vetados para el debate y eso vale para todos los temas, independiente de la posición que tenga uno de entrada. En ese sentido me parece mal aquellos parlamentarios que abandonaron la sala el día del discurso. En desacuerdo con algo que puede estar diciendo el presidente, pero no se abandona la sala porque en democracia todo se discute. Respecto al tema de la eutanasia, varios de nosotros tenemos una mirada más bien positiva respecto al escindar en aquello. Por cuanto se trata de un buen morir y con la autonomía y la voluntad, no se está afectando la vida de esta persona, sino la propia, pero naturalmente que tenemos que mirar los proyectos para tomar una definición final. Pero hay en general una mirada más proclive, sin perjuicio, como todo tema valórico, finalmente queda la libertad de cada uno que es lo que vota. Ya, o sea, por lo tanto, es otro el cariz de la discusión que se da en ese tema, que algunos lo definen como tema valórico, respecto del aborto, en el caso de la eutanasia. Totalmente. Perfecto. Le quiero agradecer, diputado Alberto Undurraga, presidente de la democracia cristiana, estos minutos de conversación esta mañana con nosotros en Infinita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Connie. Muchas gracias, Juan Manuel. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. 8 con 29 minutos.